Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida Por esa hermana proletaria con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución, la revolución Somos la revolución, tu enemigo es el patrón Sí señor, sí señor, somos la revolución, viva la revolución En esta democracia hay mucho listo que se lucra, imprimiendo nuestra clase social Les importa cuatro huevos si tienes catorce hijos y la abuela no se puede esperar Tío, Sam, muñeco de homicidio Tío, Sam, jugamos a matar Tío, Sam, comienza el exterminio Tío, Sam, operación Irak Suenan los vecinos en Bataj Inician la ofensiva militar La sangre ha comenzado ya a brodar Cuidado no te vayas a picar Es un personaje de ficción Es la mosca cojonera Profesional embaucada Es la mosca cojonera Es un personaje de ficción Es la mosca cojonera Profesional embaucada Cojonera 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 Churra está tanto Cojonera Cojonera Churra Churra está tanto Fuera de aquí, fuera de mí Maldita mosca cojonera Fuera de aquí, fuera de mí Maldita mosca cojonera Fuera de aquí, fuera de mí Maldita mosca ¡Fuera! Lo que tienes que pensar Para librarte de currar No me creo nada De esta mierda de ensalada ¡Fuera! Las obras son eternas En el sucio corredor Pensando con detalle En mi ejecución El tiempo se me acaba Y no lo puedo detener ¡Ey, brother! Welcome to hell A todo En una silla Me van a electrocutar ¡Eso es condenado A la pena capital! ¡Eso es condenado! En la inocencia Y no lo quieren ver ¡Ey! Blanco que su pido Tiene que comer Le quita las pelas A los gatos ¡Bien! Perros policía Van detrás de él Y es que tío No hay dinero ¡Venga al monedero! La sociedad catuna No le quiso entender Por eso se revela Y grita ¡Que les venden! Es un rojo claro De la sociedad Y es que tío No hay dinero ¡Es un adorero! Lo pete es algo especial Este cachorrito Ya bailaba esta Sus botas, su chaleco Y su forma de andar De su estado Vestigado Mala libertad ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No es usted López! De hecho que en la latina No hay enciso de Molina Ni en Vallecas Ni siquiera en Chamberlip Yo quiero una Chinatron Dame ya esa Chinatron Saca ya la Chinatron Sin contarme un pelo Yo quiero mi caramelo Voy corriendo Buscando a mi amigo Alip Pásame una Chinatron Yo quiero una Chinatron Una posturita Tron No Chinas No Chinas No Chinatron No Chinatron No Chinatron No Chinatron De calidad y barato, legalización, basta de prohibición Al tío Romero le gusta sentir su porra estrellada contra una nariz Su porra en la sangre se siente muy bien, un cumple cansado de ver No le importó y nunca quiso saber por qué protestaba en la mani de ayer Pobre cerebro no puede pensar, es un profesional Romero en madera se queda flipao Cuando en una mani se siente atrapao De pronto una dura bota militar Golpea su rostro con brutalidad Porque aceptamos un sistema en el que tenemos las de perder El pueblo vencido jamás estuvo unido El pueblo unido jamás será vencido Ha comentado la estampida Tumba, tumbaremos al depredador Tumba, tumbaremos al ejecutor Tumba, tumbaremos al depredador Tumba, tumbaremos al depredador Unos debates y aburridos, mitines sin credibilidad Tras esa careta angelical se refugia la mercindad Ya he notado y todo ha terminado Te he dejado de interesar Tu mirada ha dejado de brillar Hasta la próxima chaval Ni fu ni fu Democracia que se convierte en banalidad Puedes elegir sin diversidad Si no estás con los gigantes te aplastarán Nuestro desprecio para el torturador No habrá descenso hasta la abolición Nuestro desprecio para el torturador No habrá descenso hasta la abolición Esta noche voy a cenar y luego me voy a bailar Y si me gasto no está lejos vivo Si yo sigue igual, sigue igual Tienes en tus manos demostrar la solidaridad Exige 0,7 y esto empezará a cambiar Un medio mundo se muere sin tu compasión Piénsate lo que se puede hacer Síguelo, 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 no síguelo El 07 Síguelo, síguelo, no síguelo El 07 Síguelo, 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 no síguelo El 07 Síguelo Ya ves si este gobierno te da la oportunidad Hoy De cerrar la boca y de ponerte a medicar Queremos igualdad en la energía y fraternidad Hay una tumba de Bluetooth y nos vamos a emborrachar Buscando la manera de poder resucitar Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder No hay una tumba de HTTP Y no hay una tumba de HTTP ¡9 X X Tenemos amabilidad y humilidad y el delivado de su santidad Tenemos en mente desde un trabajador que trabajando mucho se forró Y ya lo ves, ya lo ves, que desilusión La fauna de esta tierra está en peligro de extinción Y ya lo ves, que desilusión, aquí no acaba esta canción Miles tan simales son las víctimas mortales de unas mentes anormales que no tienen sensibilidad Sensibilidad Morir bajo las ruedas de un camión Servir de carne de cañón Peleas en clandestinidad Tétricas sesiones de dolor Basta tu experimentación Te gusta su suavidad Quémalo, quémalo Su belleza de cego Quémalo, quémalo Nada más colaborar Quémalo, quémalo Comprando sufrimiento y muerte sin necesidad Viva amigos asesinos Para coquetear Señora vinerada Que nos quiere demostrar Volar a inquisitivo De la alta sociedad Cubriendo sus defectos con la piel de un animal Millones de animales Aconocen sus jaulas Y los temas que los van a asesinar Matando de inocentes por un duque innecesario Que controla nuestra mente y nos hace culpar Debajo de su piel hay vida animal ¡Torbelos asesinos! Me revuelco por los suelos Entre miradas te desprecio Con mi botella y con mi perro Divago por la vida sin estrés y ansiedad La calle está nevando Hace frío pero me jodo No tengo casa, no tengo puertos Y no como caliente desde la puerta Y este paso de dos Quiero vivir mi vida en par Paso de mi Soy un insecto de filar Mírame bien Yo no quiero trabajar Si soy feliz Y de nuevo soy borracho Estoy perdido en cualquier bar En el juego de la vida Mañana hay que trabajar Lo he perdido casi todo Mi novia no me aguanto Y es que me huele el aliento A busquí cerveza en van Quiero bailar ska ¡Vamos bailando ska! ¡Quiero bailar ska! ¡Vamos bailando ska! ¡Vamos bailando ska! Esquirol, esquirol, lame culos del patrón Esquirol, esquirol, nuestra humillación Esquirol, esquirol, lame culos del patrón Esquirol, esquirol, no tienes perdón Protegido y renegado, por las fuerzas del Estado Protegido y renegado, por las fuerzas del Estado Dale, dale, atención, no hay nada más rastrero que ser un esquirol Dale, 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 atención, te está esperando el jefe por una buena apelación Dale, 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 atención, no hay nada más rastrero que ser un esquirol Dale, 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 atención, te está esperando el jefe, te está esperando el jefe ¡Qué suerte hay que tener al nacer! Y ha llegado el día de volar las fronteras ¿A qué estáis esperando para la insurrección? La sangre de tus hijos llena nuestra nevera ¿Quién es el culpón y de tu exterminación? Estás en el planeta Escoria ¡Bienvenido al planeta Escoria! Hay 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 Su majestad, el pueblo va a servir al rey Los paramilitares asesinan campesinos Si el gobierno mexicano nada quiere saber La esperanza de los ines está latente en la guerrilla Hombres y mujeres con zapata, juntos vamos, ¿saben qué? Todos bienvenidos a la fría realidad Todos bienvenidos al territorio, libertad Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad Todos con zapata, rebelde, fría, solidaridad Al paramilitar tenemos que eliminar Al paramilitar tenemos que eliminar Al paramilitar tenemos que eliminar Paramilitar, rapista criminal Al paramilitar tenemos que eliminar Al paramilitar tenemos que eliminar Al paramilitar tenemos que eliminar Al paramilitar, rapista criminal Yo me quiero ir, salgando bolilla Con la libertad Barrigón, gordo barrigón Me pido a mi casa, viva la insumisión Barrigón, gordo barrigón Me pido a mi casa, viva la insumisión Hola buenos días, mi nombre es Naseiro Hola buenos días, mi nombre es Ibercorp Hola buenos días, mi nombre es Filesa Hola buenos días, soy la corrupción Hola buenos días, mi nombre es Suzuki Hola buenos días, soy la PSV Hola buenos días, mi nombre es Mario Conde En los bancos suizos, tu dinero a mi nombre Que chupones, que chupones, que chupones, que chupones ¡Qué chupones! ¡Qué chupones! ¡Qué chupones! ¡Qué chupones! Orale, 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 estos pinches pendejos La arrogancia que otorga el poder, os la vais a comer Mírales, 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 se ríen del pueblo Usan la represión como solución Mírales, 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 se ríen del pueblo Usan la represión como solución Nos quieren callar, nos quieren dormir, nos quieren sumisos Van a mantener tu resignación bajo su control ¿Suscríbete al canal? ¡Woo!